Toda la arquitectura destinada a camuflar, esconder los fondos ilícitos no fueron hechos de manera improvisada. Acurio contó con el expertise, la experiencia de dos conocidos abogados, José Francisco Zaragoza y Gustavo Salazar. ¿Quiénes son estos personajes? Marco Vázquez y Walter Jiménez nos lo cuentan. Hacho es el lugar tradicional de la socialite limeña. Este hombre, de camisa morada en los tendidos, es un asiduo abogado asistente a la fiesta taurina. Siempre en la fila uno en sombra, la más cara y más cercana a la arena. Su nombre, José Francisco Zaragoza Amiel, abogado de Cuelli Corbata del Estudio Rebasa, uno de los top de Lima. Zaragoza Amiel ahora está preso por, de acuerdo a la fiscalía, manejar la offshore receptora de la coima para Coco Acuri, el presidente regional humanista. ¿Cómo llegó aquel abogado, aficionado a los toros, director de innumerables empresas y apoderado de incontables firmas extranjeras, a realizar el trabajo sucio para Coco Acurio de la lejana región Cusco? La respuesta está en la misma corrida, al otro lado. Zaragoza llegó a Acurio por su amigo y socio limeño, el empresario, socialité y presidente del Regatas, Gustavo Salazar Delgado. Acaudalado limeño, vecino de las casuarinas. El caso Odebrecht llega inevitablemente a los más encumbrados limeños, muy bien relacionados, pero sin escrúpulos para hacer lo que no se debe hacer. Amigos, la comunicación es fundamental en el desarrollo de nuestra institución, por eso hemos decidido poner una pausa, nos vemos pronto. La historia de Zaragoza a Miel y la de Salazar Delgado se cruzan en negocios de varios ceros que acabaron haciendo trabajos para presidentes regionales que no sabían cómo recibir dinero sucio de offshore. Así, con las clásicas falsas consultorías, desde un escritorio en una oficina de este edificio, Zaragoza a Miel pasó una coima para Acurio como si fuera un trabajo correcto de asesoría. De acuerdo a Fiscalía, el empresario Salazar fue contactado por Acurio. Salazar, a su vez, contactó a su hombre de confianza, su socio y amigo, para hacer una offshore donde le depositaran a gusto al presunto corrupto presidente regional. ¿Cuál es la historia de la dupla Salazar-Zaragoza? Uno está ya preso, el otro de viaje. Sin embargo, su relación juntos lleva a una historia que va desde seguros hasta medios de comunicación. Desde Acurio hasta el Club Regatas, ahora en Panorama. Yo agradecer a mi esposa, a todos los que han hecho posible esta tarde, tan bonita, y para que ustedes puedan entretenerse. Gustavo Salazar es hombre de seguros en Lima. El negocio de corredores viene de familia, pero según varias fuentes, Salazar lo ha duplicado. Con esa solvencia, Salazar tiene tiempo y ganas de buscar otras inversiones y actividades. Antes de la positiva, Salazar estuvo ligado a la conocida empresa, Trust Corredores de Seguros. Ubicada en el sexto piso de este edificio, en San Isidro. Con Trust, Salazar habría construido su fortuna y todas sus relaciones. Ahí, en el 2010, su amigo, socio y abogado, José Francisco Zaragoza, o Zaragoza, tomó las acciones de su esposa. Este es el primer documento conocido que liga indefectiblemente a Gustavo Salazar y a José Francisco Zaragoza. Tras corredores de seguros, se aprobó la transferencia de participaciones de Sandra Irene de Sousa Peixoto Luna, de Salazar, a favor de José Francisco Zaragoza a miel. Sin embargo, las aventuras continuarían. En el 2012, Zaragoza aparecía como fundador, o mejor dicho, Salazar, de la empresa Grupo Editorial Click, realizadora de la revista Vela Verde. Ambos querían entrar al tema de los medios. Coincidentemente, Salazar se haría parte de la noticia policial de la revista Vela Verde en junio del 2015. Según Vela Verde, en mayo de ese año, fue robado un reloj de 150 mil dólares a un empresario habitué del Hotel Westy, dentro del mismo hotel. El huésped que cargaba un reloj suizo, Batek Philippe, en la muñeca, lo dejó en las cajas de seguridad del Spa del Westy, de acuerdo a la revista. Al volver, desapareció. Ese empresario no era otro que Gustavo Salazar Delgado, exquisito para los relojes. Salazar denunció a la policía el robo, peleó con el Hotel Westy y, al no ver respuesta, usó, con hechos, Vela Verde. Durante ese año, Salazar trabajaba a solo dos cuadras del Westy, como gerente general en La Positiva. Y un gusto, ¿verdad? Ver a todas las familias unidas. Un agradecimiento. Gracias a ustedes por venir y disfruten esta tarde. ¡Agoza, a goza! Salazar utilizaba siempre relaciones. Es un conocido limeño de los toros, pero mucho más conocido del badminton. Lo practica desde joven y ayer, no más, ha sido reelegido en Australia como vicepresidente de la Asociación Mundial de Badminton. La Federación Mundial, en la cual yo estoy como vicepresidente, ha volcado todos sus ojos en el apoyo para Brasil y para América. Es un potencial para promover el badminton. Por lo tanto, Salazar no está en Chile. Está en Australia, en uno de sus tantos viajes donde fue reelecto. Está en Australia, tal como lo señala Marco Vázquez. Sí, no se olviden que ya la primera semana de junio tiene que salir a luz muchísimos más nombres, más políticos, más abogados, más personajes sumamente conocidos, dicen algunos. Hacemos una brevísima pausa en el programa. No se mueva. Más adelante, ¿qué fue lo que dijo y no lo que no dijo Marcelo Odebrecht? Desde Curitiba, un reportaje respecto a este encuentro. El primer encuentro entre fiscales peruanos y el otrora poderosísimo Marcelo Odebrecht. Ya volvemos. Panorama llega al estado de Paraná, en Brasil. Estoy delante del local de la Policía Federal, en Curitiba, lugar donde se encuentran en prisión los personajes más importantes del caso de corrupción más grande de los últimos tiempos en Latinoamérica. ¡Lava Yato! ¿Qué es cierto y qué no en la declaración del mandamás de Odebrecht Marcelo?